Cuando puedan mis noches hablarte y logren decirte lo que eres en mí ¿Cuántas cosas podrían contarte? ¿Cuántas otras sabrás tú de mí? Que te quiero, sabrás que te quiero Cariño como este, jamás existió Que mis ojos jamás han llorado Como aquella tarde que te dije adiós Te deseo que vuelvas conmigo Tenerte en mis brazos Vivir nuestro amor Que te quiero Sabrás que te quiero Porque eres mi vida, mi cielo y mi Dios No, 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 no ¿Cuántas cosas podrían contarte? ¿Cuántas cosas podrían contarte? Que deseo tenerte conmigo, tenerte en mis brazos Vivir nuestro amor, que te quiero Sabrás que te quiero, porque eres mi vida, mi cielo Vivir nuestro amor